¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Judia! ¡Un tropicalísimo! ¡Apache! ¡El perrón de la cundia! ¡Azón, seis de la mañana! ¡Nos ha hecho un abuelino! ¡Judadio! Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vuelvo estoy a tu lado y te duermo en tu boca y me quiero bañar Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vamos para nosotros jugando en el agua y te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Con el sol te abierta como nunca por aquí Estas tardes locos en verano junto a ti Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Vuelvo estoy a tu lado y te duermo en tu boca y te quiero bañar ¡Judia! ¡Judia! ¡Hasta la convivencia! ¡Un municipio de Trabajo y Luzardo! ¡A la actual barrasilla! ¡Judia! 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 Quiero quemar, pa' gustar a nosotras jugando en el agua te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón, cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se le quede tener, todo mi cariño como nunca te amaré Sí, sí, hay cuarenta grados, bueno, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado y yo prometo que te quiero dañar Hasta la deita de la mañana, hasta la avenida, durando con el ritmo de la glútea